¡Que lo de Bazzi! Bienvenidos a una nueva serie de Mac OSK Y bueno, bienvenidos nuevamente a una reseña de Percy Jackson De la serie de Percy Jackson Eh... que se se quiere Soy, ser mi dios Hijo a la tu idea Y bueno, quería comentarles el episodio 4 y el 5 Porque creo que... Les sabré el 1 y el 2 En un video, después del 3 en un short Pero el 4 no nos sabré nada Así que vamos a ver el episodio 4 Lo que me acuerde Que si fue el episodio del arco Donde parecía la madre de los monstruos Y la quimera Estuvo muy bueno Emm... Estuvo muy bueno mas que nada Porque vemos ahí el amor de Annabeth Por la arquitectura, igual que en los libros O sea, la madre de la quimera También que Percy se enfrenta solo Termina cayendo al agua Y ahí está ahora por una de las Ninfas del padre O sea, está genial O sea, está genial El que no lo habido igual es con spoilers Esto es con spoilers Que puedo decir, o sea, yo veo que tiene muchas cosas de los libros O sea La verdad es que está genial Obviamente siempre Recuerden que esta es una adaptación Que no va a ser totalmente genial de los libros Pero entre todos yo la veo bastante bien adaptada Ahora, o sea Hay cositas Pero bastante bien adaptada O sea, me encanta hacer Así que bueno Así que bueno El episodio 4 Muy bueno Pasemos que ahora sí El episodio 5 El episodio 5 Que fue el episodio de ayer Creo Creo Tengo que ver ahora después Otra cosa Pero Me parece que en el libro El escudo está en otro lugar El escudo de Ares Pero sí Pero me encantó Grover Grover manipulando a Ares boludo Me encantó Genial Es que es Grover manipulando a Ares Me encantó Y las heridas de Annabeth y Percy ahí En el pack y versiones también Geniales Geniales Bueno, o sea La verdad ya por Me está encantando esta serie O sea No sé qué puedo decir Me encanta Me encanta Me parece una Gran adaptación Como repito Lo vuelvo a repetir O sea Si no han leído los Percy Ya son buenas Estas series Y quizás le den ganas De leer los libros A mí me pasó en su momento Con Con las pelis Malas Esas que hubo Pues Gracias a esas pelis Fue yo que Me nació el amor Por los libros de Percy Si no hubiera sido por esa pelis Con Logan Derman Yo quizás le hubiera tardado Más en leer a Percy Eh Pero Me está encantando la serie Me está encantando Eh Ya en el Próximo episodio Guarda con el Pokémon Episodio Porque el Pokémon Episodio Es el Casino Lotto Y la gran Es Veremos Un pequeño atisbo De lo que puede ser Llegase la segunda temporada Porque Supuestamente Supuestamente en ese Casino Están atrapados Dos hermanos Que también Son hijos de uno de los tres grandes Ya para que No el consejo No quiero saber Eh No quiero decir más Pero si aparecen estos dos hermanos En el próximo capítulo Yo ya Chapeau Eh Pero realmente Seriaza Que puedo decir otra cosa Que es una Seriaza Gran adaptación Boludo Osea Eh Para mi Una de las mejores adaptaciones Del libro A serie Para mi Es esta Aparte también de Creo Angry Birds Y Más o menos Bueno no sé Tienen que Tienen que poner mi mirada Segunda temporada De Angry Birds Pero bueno Realmente una gran adaptación Del libro A serie Por ahora Mucho mejor que Shadowhunter Digo Shadowhunter no estuvo mal Pero esto Esto no Genial Bueno Espero que os haya gustado el video No olviden de dejar un like Comentario Suscribirse Y nos vemos pronto Bye